En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? A la voz de Tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos, si Tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de Tu voz semejanza. En los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? En los silencios íntimos, donde se siente el alma, Tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, Verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza. Hemos roto el camino y el roce de Tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, Verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, Verbo, si Tú eres la palabra? Amén. Lectura del profeta Ezequiel capítulo 34 Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles, pastores, esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Se comen su enjundia, se visten con lana, matan a las más gordas y las ovejas no las apacientan. No fortalecen a las débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las heridas. No recogen las descarriadas, ni buscan la perdida y maltratan brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las busque siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor, me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mis ovejas. Los quitaré de pastores de mis ovejas para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces para que no sean su manjar. Así dice el Señor Dios, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Yo sé que estas sencillas reflexiones de palabra y vida las escuchan muchos hombres y mujeres de distintos lugares. Y a todos los saludo y los bendigo con cariño cada día. Pero hoy quiero saludar y bendecir con cariño a todos los sacerdotes de la iglesia en el mundo entero. Y quiero decirles que abramos nuestro corazón para que esta palabra del capítulo 34 de Ezequiel llene nuestra vida de renovado entusiasmo para servirle. Y ustedes dirán, pero no, el Señor lo que está es regañando a los pastores. Y ciertamente, el Señor está pastoreándonos primero a nosotros. Y nos está diciendo que debemos buscar y apacentar el rebaño. Que debemos fortalecer a las débiles, que debemos curar a las enfermas, vendar a las heridas, recoger a las descarriadas y buscar a las perdidas. Pero quiero decirles algo, queridos sacerdotes, que escuchan este programa y se lo digo con toda humildad y con todo respeto. Esa oveja descarriada, esa oveja enferma, esa oveja herida, esa enferma débil y perdida, y que ha sido maltratada fuertemente, somos nosotros, usted y yo. Somos ovejas del Señor que sufrimos esas situaciones. Ciertamente en la iglesia, los que tenemos responsabilidad, debemos hacer de este texto un desafío para nuestra vida y cumplirlo con amor. No sentir un regaño, sino un pastoreo del Señor. Pero no le quitemos el puesto a Jesucristo. Él pastorea a sus pastores, Él nos pastorea a nosotros los sacerdotes, Él nos cuida directamente. Y esto lo dice la misma palabra del Señor hoy, en este capítulo 34 de Ezequiel. Termina diciendo el profeta, así dice el Señor Dios, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Entonces lo que quiero decirles, hermanos sacerdotes, y lo aplico también a padres de familia, es que nosotros somos pastoreados por el Señor. Y luego de ser pastoreados por el Señor, somos enviados a que cumplamos esa misión de ser pastores. Y un papá, una mamá, un sacerdote, un docente, alguien que tenga responsabilidad en un pueblo, en una nación, en una empresa, tiene esa labor de ser pastor, es decir, de ser servidor de la comunión y de la fraternidad de las personas que viven a su lado, empezando por su propia familia. Dejémonos pastorear por el Señor y sirvamos en el pastoreo de la comunidad que le pertenece al Señor. Salmo 22 El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola, El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo con esta parábola del capítulo 20 de San Mateo nos está enseñando algo más sobre el reino de Dios. Nos está diciendo el reino de los cielos se parece a un propietario que sale a buscar empleados a todas las horas del día. ¿Cuál es el mensaje de esa primera parte de la parábola? Que Dios toda la vida nos está buscando. Que nos está buscando desde el vientre materno, en la primera infancia, en la niñez, en la juventud y luego en la adultez, incluso en la ancianidad. Que todos los momentos de nuestra vida son momentos para que Dios nos busque. Es una aplicación de la parábola para nosotros. Pero también tenemos que decir que esta parábola significa que Dios nos invita a trabajar en su viña, que Dios nos invita a trabajar en su plan de salvación, que no podemos estar parados, que debemos dejarnos invitar por el Señor y que debemos estar dispuestos a recibir el premio que Él nos da, que es un denario. Y el denario es Cristo mismo, es la vida en Cristo. Esa es la salvación. Que nuestra motivación por Dios no puede ser una motivación material, sino una motivación espiritual que nos hace llenar de alegría al final del día y que nos quita todo reclamo de nuestra vida. Hoy doy gracias por aquellos hombres y mujeres que se han sentido llamados a servir en la iglesia y lo hacen con generosidad y sin esperar un pago. Pero pensando en el trabajo y pensando en que Dios quiere que trabajemos y nos santifiquemos a través del trabajo, quiero orar por todos aquellos que tienen empleo y que ganan un salario para que lo hagan ese trabajo con amor y convicción. Y por aquellos hombres y mujeres que están sin empleo para que encuentren un trabajo digno y puedan así sostener su vida y la de su familia. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.